Amigos, Hansi Flick ya es oficialmente entrenador de Barcelona, con el que firmó este miércoles un contrato de dos temporadas junto a Toni Tapalovic y Marcus Sor, que serán sus asistentes principales, junto en principio a José Ramón de la Fuente, que permanecerá como entrenador de porteros, y a la espera también de consensuar quién será el máximo responsable de la preparación física de la plantilla. Un aspecto especialmente importante en la rutina laboral del nuevo técnico azulgrana. Flick, de 59 años y que estaba sin trabajo desde que fue destituido en septiembre de 2023, y tras encajar a Alemania una goleada frente a Japón, en lo que fue ya su cuarta derrota en cinco partidos amistosos, ocupa el puesto de Javi Hernández, despedido la semana pasada, y que tras despedirse del cargo con una victoria en el Sánchez-Pizjuán, acordó el martes los términos de su finiquito con el club que publicó un video en redes sociales con el texto Es nuestro momento, Flick es culero. A la espera de conocer con exactitud si se confirma el 10 de julio como fecha de inicio de la pretemporada, en la que Barcelona viajará a Estados Unidos para disputar tres amistosos frente a Manchester City, Real Madrid y AC Milan, entre el 29 de julio y el 6 de agosto, Flick deberá acordar con el director deportivo Deco, la confección de una plantilla cuyas posibilidades de refuerzos quedarán a expensas de conocer si el club puede en las próximas semanas aumentar sus ingresos y o hacer algún traspaso destacado, aunque desde el propio club se confirmó a ESPN que el nuevo entrenador ya tiene un buen conocimiento de esta plantilla. Déjenos saber en los comentarios qué piensan sobre este nuevo DT y si es que ya conocen su trabajo. Gracias por su visita y no olviden suscribirse. Gracias por ver el video.